Vamos a bailar, a hacer la cortita nomás Y volvemos Baila, baila, a la pista, 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 a gozar Gózamela, 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 cumbia, cumbia, cumbia Eso es Ay, 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 ay Para que baile, para que goce Toda mi gente, bonita quina Eso es, el penal, el coro La rinconada de la que al albentro aquí lo es El chanito Estamos locos Ay, 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 ay Suena y dice ¡En la ropa, en la ropa! ¡Y eso! ¿Por qué no me das un beso, mi amor? Vamos a bailar Y vamos a gozar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa Ay, qué rita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que tú rías por mí Un merecumeco, mamá Pepecita Que lindo ese cuerpecito Bailando ese meneíto Yo sé que tú me dirás Ay, qué rita linda, mamá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón Acuérdate de noche, mi amor ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa Ay, qué rita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que tú rías por mí Un merecumeco, mamá Pepecita Que lindo ese cuerpecito Bailando ese meneíto Yo sé que tú me dirás Ay, cosita linda, mamá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Otro beso, cosita Un beso que salga del corazón Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que tú rías por mí Un merecumeco, mamá Pepecita Que lindo ese cuerpecito Bailando ese meneíto Yo sé que tú me dirás Ay, cosita linda, mamá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón Acuérdate de anoche, amor Porque no me das un beso, mi vida Un beso que salga del corazón Y la palma, la palma, la palma ¡Arriba la palma! ¡Hey, hey, hey! ¡Peso! Cuide ¡Oye, oye!